y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. El momento del análisis de la Fondeser Nacional y Regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en esta segunda edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García, y agradezco que nos acompañe en esta jornada informativa, en donde se nos han acumulado algunos temas interesantes, por cierto, varios de último minuto, ya le quiero decir, por eso, hablamos todavía, que sí, como papaloteando, si nos ve medio, así como, ¿qué hubo, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Dónde están? Pues es que ha habido algunos asuntillos de último minuto, que estamos resolviendo para poder entregarles algunos informes de las últimas horas. Sí, por supuesto, el de Julián Leizola, pero es que esta mañana habría concedido una entrevista de unos pocos minutos a Ciro Gómez Leiva, donde básicamente dice que se va a mantener en la pelea hasta donde tope, ¿no? Que parece haber muy poco, francamente, espacio para lo que tope, y lo que tope, en su caso, parece francamente nada, pero, bueno, pues la decisión finalmente está en manos de la autoridad, ¿no? Pero eso es lo que dijo Julián Leizola esta mañana, en una charla ahí muy breve con Ciro Gómez Leiva, que ya antes le había entrevistado, por cierto, en otro par de momentos, años atrás, y que, pues hoy no se quiso quedar con las ganas de, de preguntarle cómo te sientes, ¿no? ¿De veras ves posibilidades? ¿Qué vas a hacer? Sí señor, por lo pronto, yo saludo a los peques, a los chamacos, a los bebos, que están ahí escondidos detrás de unos cuantos adultos que estoy viendo, ¿A poco no? ¿No? Bebos y bebas, oh, no puedo no menos que sonreír, de ternura, ¿no? De ver a esos bebos, caray, pues sí, Dios es niño, ¿no? Bueno, hasta para la sátira política, da el tema del Día del Niño, ¿eh? Son tremendos, estos caricaturistas políticos que tenemos en el país son de verdad extraordinarios. Digo, mire, bueno, primero le comparto lo, lo obvio, lo evidente, lo inevitable, en el Día del Niño. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están, chiquillos y chiquillas? Hoy que muchos sacaron a su chamaco a retosar. Este está muy bueno. ¿A poco no? Mire, así. Uno, dos, tres, por mí, por todos mis amigos que están escondidos detrás del disfraz de adulto, feliz Día del Niño. ¿Se acuerda de eso? ¿No? ¿Le tocó jugar eso? ¡Hombre de antología! Uno, dos, tres, por mí, por mí, y por todos mis amigos que están escondidos detrás del disfraz de adulto, feliz Día del Niño, sí, señor. Por supuesto que sí. ¡Ah, qué imágenes! De veras, de ternura, con motivo de la celebración del Día del Niño, sí, es celebración. Pero, bueno, ¿sabe quién más sacó a su bebé a retosar? ¿En serio? Tranquila. ¡Ok! Ahí la tiene usted. Es ella. Marina del Pilar Ávila Olmeda. También sacó a su niña a retosar. ¿Cómo la ve? Chiquioncita, ¿eh? Sí. Todavía, ¿a poco no? Ella sí, de plano, no oculta. No se crea que ha escondido mucho a la chamaca. O sea, a la chamaquita esa que mostró, como que la sigue sacando todos los días ahí en su chamba, es la impresión que me da. Por lo pronto hoy, pues con todo el pretexto del mundo, pues la sacó así a divertirse, ¿no? Por supuesto. Y sabe quién más sacó a su niño, bueno, a la niña, porque por lo visto él trae niña en su interior. Sí. En cuanto la vea, va a decir, yo conozco a esa criatura. Vengo a tomar, ah no, pues este. Vengo a tomar el lugar de mi padre. Cielo santo. Ella es Evelyn. La nena. La niña de los ojos. Ya, ya se dio cuenta usted de quién, ¿no? De el toro, de guerrero. Dice, vengo a tomar el lugar de mi padre, dice. Dice la nena, ¿no? Ay, qué cosas. Pues sí. En el día de los, ah, para estar a tono, pues, y ser políticamente correcto. En el día de las niñas y los niños, ¿no? De las aves y los avos. Pues dijo, por aquello de no ten tomas. Y, pues sí, pues también, ¿por qué no? Le mando un saludo, un abrazo y un beso. Hasta el infinito y más allá. A este par de chulos. ¿No? A mis sobrinos, Renato y Victoria. ¿A poco no son una chulada? Par de hermosos. Joder. A ver, a ver, Renatito. Venga pa' acá. Besito. A ver. Pitoya, besito pa' acá. Bueno, pues, ese es el niño. Por supuesto. Un momento de debilidad. ¿No? Ya sé que, luego dicen que es mi doble. A ver. Ya me están acá dando carrilla, hombre. Por. ¿No? ¿A poco no? Ni modo de. Ya no inviarles un besote a ese. A ese par de chulos. Que son los sobrinos. Oiga. Yo saludo a don Raúl Villarino Ruiz. Que desde el Senado nos está acompañando de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Dice, aquí ya trabajando en mi taller artesanal La Vinata. Saludos y ánimo, pues. Sábados y domingos, ¿no, don Raúl? Ahí en el. En el patio interior del Hotel Cortés, ¿verdad? En Senada. Si no me equivoco. Para que siga sorprendiéndonos con las maravillas que hace. Con. Con corchos y botellas de vino. John Espinosa, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bienvenido. Oiga. A propósito. Mire lo que le voy a compartir. Es una imagen. De verdad. Increíble. Extraordinaria. Imagen. A veces los atributos de una fotografía están no necesariamente en función de la perfección en el enfoque o del encuadre. No, no, no. A veces está en el contenido. Y este es el caso. Porque siendo una fotografía no tan perfecta. Porque no está centrada la toma. Pero uno entiende que en el trabajo periodístico cotidiano. El reportero gráfico debe superar muchas vicisitudes para lograr una imagen. Una imagen que diga algo. ¿No? ¿No será técnicamente una imagen perfecta? Ok. Bueno. Ahorita me van a compartir más información. Pero por lo pronto yo le comparto esta imagen. Véala. Por favor. Esta es la imagen del día que hoy publica el Universal. Selecciona una imagen que por su contenido, por sus características, diga algo, pero verdaderamente especial. Esta imagen lo dice, caray, mire, ahí la tiene. Ella es hondureña, tiene 93 años de edad. Y es la encarnación de la esperanza. Y es la encarnación de la esperanza rediviva. De la esperanza que por supuesto no muere ni a los 93 años. Ni aún cuando la esperanza transita en silla de ruedas. Doña Trinidad Tavora, hondureña, 93 años, que solo se puede mover en silla de ruedas. Fue cruzada a través del río Bravo en Lancha, como cientos de centroamericanos. Su nieta le acompañó en la travesía. Y ahí tiene usted a la Santa Señora. Es una imagen tomada en Roma, Texas. Ahí está, buscando el sueño americano. Bueno, qué imagen tan extraordinaria. Es, ella es la fuerza de esa imagen. Esta señora que está aquí. Los demás ni pintan. La imagen podía ser recortada. Solo constituyen el soporte visual. Con eso es suficiente. Véale usted ahí. Del lado izquierdo, la silla de ruedas, que se aprecia parcialmente. Del lado derecho, la balsa. La hondureña de 93 años, la señora Tavora. Y quienes le ayudan. Esa imagen contiene tantos elementos periodísticamente tan poderosos. Increíbles. No podía dejarla guardada en el baúl. Y yo, bueno, yo le agradezco al amigo Jaime Chaydes, que, como muchos otros, de pronto, nos dicen, Oye, mira, mira, mira lo que me encontré, o oye, ya viste, y nos comparten cosas así. No puedo no estar en todo, pero, híjole, gracias a los amigos que están al pendiente y abarcan más que dos ojos, estos dos ojitos no alcanzan a abarcar suficiente, es que podemos ofrecerle cosas como esta que son una belleza de verdad, testimonio de alto valor periodístico en serio ahí está para la historia, ¿no? sí señor, insisto qué imagen, bien por la señora a los 93 años, pero logró cruzar a través del río Bravo, como dijo aquel cruzar el río Bravo nadando sin importarme un cacahuate, ¿no? y ahí está, cumpliendo su sueño como muchísimos seguimos haciéndolo todos los días, ¿no? saludo también a a Cristóbal Sandoval buenas tardes, saludos al 100 por supuesto Juan Cisneros Casillas feliz día del niño de todo México y el mundo saludos pero por su pollo ay, mire, por cierto me compartieron unas imágenes que por mi parte le voy a compartir a propósito de lo que le platicaba más temprano en la primera edición sobre esta forma tan interesante, novedosa de celebrar el día del niño y de preparar a los chamacos para el regreso al ciclo escolar para el regreso a las aulas aún con todo y lo todo y las limitaciones que las condiciones sanitarias imponen pero véanlo ustedes, mire ¿se acuerda que le decía? pues me hicieron favor de enviarme esta imagen de la caravana o sea, están los papás esmerándose ya sabe usted eh solo quien ha sido padre y bueno aún hasta los que no lo ha sido pueden entender todo el esfuerzo que ponen los padres de familia en proyectos así para entibiarle el corazón a los chamacos ¿no? ahí ahí tiene la caravana de autos de los padres de familia como parte de un un ceremonial especial preparado para hoy el día del niño recorriendo el el plantel no se ve el nombre recorriendo el plantel que le platicaba está por ahí como a tres cuadras del 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 hotel Palacio Azteca dando vueltas a la cuadra eh para que los chamacos puedan ver su escuela la escuela a la que van a regresar ya pronto eh en cuanto terminen de vacunarse los maestros y los empleados eh administrativos de los planteles etcétera así que muchísimas gracias por compartir esta imagen ¿no? muy bien pues ahí está el dato pues está usted informado eh procedo a compartirle a comentarle el tema del teniente coronel Julián Isaola Pérez que como todos sabemos ahora ya tiene no una sino dos órdenes de aprehensión pendientes aunque él insiste en que esos delitos ya prescribieron ya no existen luego entonces eh le han impedido registrar su candidatura porque ha metido la mano y el pie y todo el cuerpo pues el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el fiscal general del estado Guillermo Luis Fernández según las afirmaciones que sigue sosteniendo el teniente coronel Julián Isaola Pérez quien no dijo le quiero decir no dijo de nuevo nada nada más quizá lo nuevo en esta entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva en la mañana es la confirmación de algo que ya le habíamos compartido aquí porque lo hizo público eh su suplente Héctor Cruz Aparicio suplente en la fórmula para municipios en el sentido de que él iba con todo y hasta las últimas consecuencias y topen lo que tope y ese esos topes no son otros que los topes que imponen en su camino el marco legal como ya le hemos venido platicando eh pues sus impugnaciones y demás están en proceso de ser resueltas están en manos de autoridad competente en este país hay una ruta que todo que toda persona que viva por ejemplo una circunstancia como la suya debe transitar y finiquitar para llegar a un resultado el resultado que él desea y que no se dio en tiempo y forma para ser registrado para alcanzar el registro ¿no? pues lo tiene que recorrer está en manos de tribunales y entonces la única novedad de la entrevista breve entrevista que concedió a Ciro Gómez Leiva pues es en el sentido de que va a seguir peleándola hasta la última instancia la confirmación ya directa de su parte en ese sentido eso es lo que dijo Julián Leiza Hola Pérez mientras como ya le hemos informado desde hace horas en agencia fronteriza noticias pues incluso ni Daniel Falcón la persona que fue colocada en su lugar se quedaría en la titularidad de esa candidatura porque el candidato a gobernador Jorge Hanron ya decidió que su colaborador Miguel Ángel Badiola su publicista Miguel Ángel Badiola Montaño pues sea sea el candidato a la presidencia municipal de Tijuana entonces lo de Julián Leiza Hola Pérez se convierte en una historia que caminará paralela al proceso electoral pero sin poder cruzarse siquiera en ningún punto del trayecto de aquí a el 6 de junio donde tenemos todos una cita con las urnas entonces por más que lo intente todo el proceso electoral va por este lado y Julián Leiza va por un lado paralelamente caminando pero sin poder siquiera cruzar aunque sea tantito para alcanzar a disfrutar el beneficio de participar en el no 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 va a estar difícil en verdad en verdad pero bueno así las cosas con Julián Leiza Hola Pérez ayer le quiero decir anoche le compartí un video del candidato a diputado local por Morena Sergio Moctezuma ya ve que le fue como en feria una señora de pocas pulgas le dijo ah con queso las garnachas tú fuiste por tu culpa me mandaron mucho a la tip de mi trabajo se lo dice al ex secretario del trabajo del gobierno del estado que hoy es el candidato y nos efectivamente nos había sorprendido el corte abrupto del video pues uno dice ah caray pues este el que estaba grabando debe haber dicho chin 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 mejor no 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 que no salga híjole le reclamaron a mi jefe o a mi amigo no 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 pues no fíjese porque el el video completo existe y ya me hicieron llegar el resto y si el regaño no se lo quita verdad Sergio Moctezuma ya sabe que bueno le comentaba yo anoche que pues parecía extraño pero en campaña ve uno tantas cosas y entiende uno que a veces a la gente por más que quiera cuidar y abarcar es imposible es difícil no bueno y que lo decíamos anoche tenemos a a Sergio Moctezuma por una persona muy seria muy respetuosa muy atenta esa es la parte que conocemos de él por supuesto no es alguien que pudiese ser majadero no ni de broma no lo es eso así es desde que lo conocemos y entonces don Sergio Moctezuma no se amilanó y bueno finalmente recuperó de ese incidente algo que puede convertirse en un triunfo para él porque recuperó algo que ya estaba perdido se lo voy a compartir en este video para que escuche el resto no esta es la parte que no circuló en el primer momento a ver donde anda a ver después del reclamo que le decía por tu culpa me despidieron hijo del maíz bueno aquí está la segunda parte pero no se asesoró con nosotros para ver si lo que le querían dar era lo justo pues ya viste ah pues ya ve pues mire le aseguro usted vio un programa de nosotros que se llamó secretario en tu calle ah pues cuando fui secretario del trabajo salíamos a los mercados sobre ruedas personalmente yo a brindar ese servicio a todos los trabajadores ah no pues es que también no me conocía ¿cómo se llama usted? María ah pues María dame la oportunidad de conocerme ya se la ganó dame la oportunidad de conocerme y además vamos a hacer lo siguiente le voy a dejar mi número personal que ahorita como no 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 pero el día de mañana mire el día de mañana si usted me permite y usted de alguna manera me da el voto de confianza le aseguro que no le voy a fallar eso si le digo si mal la persona no soy ya no mira ya le puso no lo vi porque ya ya me había aparecido ok es que mire le voy a ser honesto a veces hay momentos a veces hay momentos en que no leo todos los mensajes ya se la ganó yo creo que ando en friega para arriba y para abajo y a veces no yo sé que tengo el deber de leerlos pero pues a veces también no me la digo en las redes sociales pero dame la oportunidad conozcame un poquito mire que voy a dejar mi crítico con las propuestas son muy buenas muy muy buenas le aseguro que estas las vamos a cumplir estoy obligado a cumplir y denme la oportunidad si algún día usted me llega a marcar y no le contesto pero yo personalmente no que me mande el mensaje porque a veces recibo muchos y honestamente a veces no me doy el espacio no porque no quiera sino porque han notareado esa es la realidad pero denme el beneficio la duda pues ya me chingaron de que no pero más adelante le aseguro le aseguro que voy a estar cercando a ustedes si me convierto en diputado y si ustedes así lo determinan voy a estar cercando a ustedes la voy a ir porque no me no me tenía que preocupar ni por pagar calar por nominador aquí me quedaba dos partes claro y por qué no no ha ido otra vez a solicitar ¿por dónde perdí o sea bueno no entiende usted ¿no? el epílogo la segunda parte del video así son las campañas el candidato que sea tan poco sensible y torpe para no entender que frente a uno de estos asuntos hay que crecerse y hay que convertir la crisis en la oportunidad está frito ¿eh? puede irse olvidando de sus pretensiones o puede olvidarse de que tendrá posibilidad de ser un servidor público de elección popular exitoso porque depende del refrendo de la gente tiene que salir y verle la cara a la gente no una sino más de una vez entonces quien no ha pasado por esa experiencia pues pone una distancia respecto de la ciudadanía el funcionario de elección de designación no tiene ese tipo de contacto con la gente y no desarrolla ni empatía ni tiene compromiso algunos son tan cínicos que tienen un manejo así muy encantador oh sí sí reina cómo no usted confía en mi hijo mire aquí me corto las venas hagamos un pacto de sangre a ver présteme unas galletas marías aquí ahorita hacemos ¿no? aquí un pacto de sangre usted y yo y con el tiempo la gente aprende a distinguir a los que son de ese de ese perfil pero en la campaña hay que ir por cada voto ¿eh? por cada voto entonces lo que hizo aquí el candidato pues es eso ¿no? guiarse por esa lógica le funcionó pues bueno pues bien por él ¿no? pero por lo pronto el batazo de agua fría con que lo recibió ya no se lo quita es una buena experiencia que que le servirá seguramente yo quiero una paleta perdón usted el chamaco salió a retosar o yo el paletero ay cielo santo lo que hay que hacer aquí nomás porque no puedo abandonar la mesa si no corría por una cajita de nieve ay bueno ok dos cajitas de nieve pues Dios lo que tienen lo que hacer en fin eh ¿a quién más tenemos por aquí? ah Juan Cisneros Casillas bienvenido ah caray a ver a ver Lobos Adal Armín saludos a un salvadoreño en Tijuana ande una pregunta ¿cómo puedo hacer para solicitar MPP desde Tijuana? uy eh no sé supongo que su nombre es Adal efectivamente mmm yo le recomiendo hay un contacto que puede ser de utilidad para responder esta pregunta con más propiedad que su servidor ¿no? eh para saber cuál es la ruta legal que hay que seguir en la gestión ante el vecino norteamericano su nombre es José Luis Pérez Canchola es el responsable de la oficina municipal de migración de la oficina de asuntos migratorios no es autoridad migratoria él él encabeza un departamento del palacio municipal del ayuntamiento del gobierno de la ciudad que atiende estos temas y que ha estado al pendiente de esta este campamento migrante instalado ahí en el chaparrar por cerca de la frontera no es el único funcionario que le puede auxiliar en esto pero como José Luis Pérez Canchola ha sido un defensor de los derechos de los migrantes desde hace medio siglo verdaderamente preocupado por este tipo de casos con toda seguridad le puede auxiliar el despacho en palacio municipal se llama José Luis Pérez Canchola él él seguramente porque tiene la sensibilidad para eso le conocemos muy bien en ese terreno no vacilaría en acompañarle o en llevarlo de la mano este para que acuda usted y siga el canal adecuado para sus solicitos eso lo atienden los funcionarios norteamericanos por supuesto no es una gestión que resuelvan aquí las autoridades municipales pero la oficina de José Luis Pérez Canchola si sabe cómo hacerlo yo le sugiero don Adal que acuda que marque o que vaya a palacio municipal en la zona río y busque a José Luis Pérez Canchola que es la persona que le platico John Espinoza nos acompaña también no importa cuántos años tengas lo más importante es no olvidarte de tu niño ese que lleva siempre dentro de ti dice John Espinoza por supuesto saludos a toda la infancia de producción muchas gracias señor Espinoza Robert Conti nos acompaña también bienvenido conoce el banco interacciones honestamente no mi estimado Roberto la verdad no Francisco Montiel buenas tardes bienvenido sabrás si mañana si empezarán con la vacunación de 50 a 59 no lo creo no lo creo Don Francisco pero aguánteme tantito ahorita le comparto alguna información que pueda resultarle útil Don Francisco Leti Flores bienvenida buenas tardes está viendo el proceso de desafuero de cabeza de vaca si lo van a descabezar ah bueno es el y es más aprovecho el tema no a ver cabeza de vaca dice el abogado Alonso Aguilar Sincer que representa al gobernador panista de Tamaulipas Francisco García cabeza de vaca que la sección instructora de la Cámara de Diputados armó un dictamen sin total análisis del expediente para cortarle la cabeza a su cliente señaló que se han incluido delitos que desacreditan la imagen del gobernador pero sobre todo que no se trata de la acusación inicial por eso pidió a la Cámara de Diputados no avalar el dictamen lo que se vota hoy no es materia de debate se incluyen los delitos de delincuencia organizada recursos de procedencia ilícita los cuales no están en el expediente de la sección instructora aquí lo que rige es limitarse a lo que es la materia de la Lurid precisó el abogado quiero pedir a la Cámara de Diputados que al deliberar considere que dentro del procedimiento se vulneró el derecho de presunción de inocencia es lo que dijo el abogado defensor del gobernador Tamaulipeco y luego pidió respetuosa y enfáticamente que el dictamen puesto a discusión ante el pleno de la Cámara Baja se deseche porque de avalarse se aprueban acusaciones que no están aprobadas solo está a discusión el delito de defraudación fiscal equiparada y es que el gobernador Tamaulipeco es acusado de varias cosas pero para efectos del expediente que se está discutiendo para ver si se le retira el fuero solo hay uno entonces está en proceso esta sesión está en proceso lo más seguro es que el señor Cabeza de Vaca se va a quedar sin cabeza de hecho en este mismo tema le quiero compartir que el Congreso Tamaulipeco ha promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional por el desafuero del gobernador a pesar de que en la Cámara de Diputados aún se debate esta situación todavía el recurso fue presentado esta mañana y el remitente de la controversia constitucional es la diputada panista Marta Patricia Palacios Corral la sección la sección instructora de la Cámara de Diputados le recuerdo solo encontró elementos que le permiten acreditar la probable responsabilidad del gobernador panista de Tamaulipas en el delito de defraudación fiscal equiparada por presuntamente haber omitido el pago de más de seis millones de pesos de impuestos por la venta de un departamento en Santa Fe en la Ciudad de México pero el señor gobernador de Tamaulipas está acusado de delitos federales graves aparte está involucrado en temas de corrupción entonces lo están esperando con ansios en la Fiscalía General de la República oiga ya quedamos por allá por la Ciudad de México mientras en en el poder legislativo avanzan con este proceso para desaforar al al gobernador oh qué interesante imagen no alguien consiguió de archivo una foto de un López Obrador pero muy chavo eh el Ricardo donaya canallín no 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 inventé en serio no 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 cabe duda a ver es esta es la este es canallín apoco no ahorita que lo vea mírenlo 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 y casi se conserva igual Ricardo Anaya ex candidato presidencial que sigue sigue en campaña emulando a López Obrador ya haciendo campaña para la presidencial del 24 donde seguramente va a buscar la candidatura pero ahí está qué cosas dónde está López Obrador a ver a ver caramba bueno pues sí aquí está pues cuando todavía no generaba dolores de cabeza como los que le produce a a unos cuantos ¿eh? bueno ahí está dejamos descansar los chamacos dice Luis Alberto Hernández consejero presidente del Instituto Estatal Electoral que fue entrevistado esta mañana por cierto respecto de un posible cambio en el esquema de los debates pues ahora hay más gente vacunada por ejemplo era inevitable que los periodistas le preguntaran al consejero presidente sobre la posibilidad de algún cambio presencial tal vez una cosa así y no no hay posibilidad de lo que dice el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral Luis Alberto Hernández aquí está lo que dijo sobre este asunto mire si como recordarán varias veces hemos señalado que la planeación de los debates es algo que se hizo desde septiembre del año pasado con un consenso inmensamente mayoritario de todos los partidos y creo que esta planeación ha sido la adecuada y la responsable para las circunstancias en las que nos encontramos dado que precisamente permite que todas las y los candidatos participen a distancia y de esta manera debemos posibles contagios que se tuvieran dado si una persona se tuviera dado ¿sí? Bueno, queda completamente escarrando la oportunidad de que los próximos de los que estén presenciales nosotros seguimos de acuerdo a nuestra planeación y esa planeación la vamos a continuar y como recordarán varias veces he señalado que la planeación de los debates es algo que se hizo desde diciembre del año pasado en un consenso inmensamente mayoritario de todos los partidos y creo que esta planeación ha sido adecuada en las que nos encontramos para los que nos encontramos dado que precisamente el presidente de los que nos encontramos y el candidato bueno pues ahí tiene usted no no hay posibilidad de que se modifique el esquema de los debates y todavía hay bastantes bastantes debates por llevar a cabo están los debates de los candidatos a diputados locales están los los de gobernador los de presidentes municipales son un montón le quiero decir es muchísimo trabajo de veras muchísimo trabajo ¿quién más anda por aquí? Leti Flores ¿ya la saludamos Leti? ¿no? bienvenida muchísimas gracias ¿quién más anda? Elisa Sánchez muchísimas gracias Juan Cabuto Germán Gaitán Rojas Silvia Alvarrán excelente muchísimas gracias oiga le voy a presentar me están confirmando este asunto que le quiero compartir es un video sobre un incidente registrado en la garita de Tecate a ver quiero quiero tomar esto ¿dónde está? aquí está le voy a compartir esto esto ocurrió en la mañana es el momento preciso en que agentes del CBP de la policía norteamericana en la garita de Tecate detienen a por lo menos dos personas que habrían intentado cruzar ilegalmente a los Estados Unidos y hay un momento de mucha tensión en que incluso alguno de los agentes le dice a quienes están todavía tratando de resistirse al arresto son tres personas en realidad que los van a les van a disparar con esta pistola que genera descarga eléctrica yo le agradezco a al autor de estas imágenes a ver permitan mostrar ya se cuantrapeó aquí esto bueno se ponen sus moños de pronto el sistema les digo no aquí está José Carrasco es el autor de esta imagen y nos ha permitido compartirle esta imagen para que vea usted exactamente lo que ocurrió esta mañana se ponen muy nerviosos los vecinos del norte apenas fueron tres tres personas las que intentaron el cruce no pasó a mayores el incidente pero vea él aquí ¿no? ahí va otra vez ok ahí está es lo que ocurrió esta mañana no pasó a mayores el incidente es el segundo incidente de esta naturaleza en que más o menos un mes tentativamente en el caso anterior y aquí se lo compartimos oportunamente diez personas al menos habrían intentado cruzar así que al bravazo ¿no? de manera ilegal a los Estados Unidos pero como sucede que el autor de estas imágenes tiene una página de Facebook en la que regularmente está compartiendo reportes sobre el cruce fronterizo constantemente constantemente está en la zona tomando imágenes transmitiendo imágenes y alcanzó a percibir el incidente cuando iniciaba y logró estas imágenes más que oportunas que por supuesto le agradezco a José Carrasco que nos haya permitido disponer de de ellas veinticuatro línea veinticuatro siete dice que se llama su su página tecate línea veinticuatro diagonal siete bueno ahí está el crédito muchísimas gracias a José Carrasco ¿qué más le puedo compartir? ¿hay algo más? sí ya que andamos por tecate por supuesto tiene que ver también con lo ocurrido el día de hoy en a ver sí esto es el funeral en que se despiden los restos de una oficial que fue asesinada Olivia Martínez allá en Tecate hace algunos días ustedes recordarán seguramente a ver aquí le voy a compartir estas imágenes que también nos han hecho llegar le agradezco muchísimo amigo Espinosa ahí tiene la ceremonia estos son algunos momentos del ceremonial donde se despide a la oficial asesinada por sujetos que entiendo todavía no han sido capturados esto ocurrió en Tecate y aquí localmente hay un par de asuntos también que vale la pena compartirle algo de lo que ya le estamos entregando en el portal de agencia fronteriza de noticias en www.afntijuano.info pues una una nota de carácter municipal es el avance de esta propuesta para crear una comisión edilicia es decir una comisión de ediles de integrantes del cabildo para investigar el tema del estacionamiento de palacio municipal pero desde el aspecto técnico van a revisar entre otras cosas cómo es que se autorizó la remodelación del estacionamiento recientemente y por qué se destinaron recursos del erario para una empresa privada el regidor ciudadano bueno el regidor Gerardo Tenorio Escárcega dice que el objetivo de la comisión será investigar quién y cómo se dio la autorización de la modificación y determinar responsables porque como lo señalan los especialistas el estacionamiento y sobre todo la plancha exterior son un riesgo para los tijuanenses es un problema heredado desde hace años justamente de la administración de Jorge Ramos Hernández un proyecto que terminó naufragando que impulsó el gobierno de Jorge Ramos terminó naufragando y pues nos quedamos como el perro de las dos tortas sin estacionamiento útil para las gentes que regularmente acuden a palacio a hacer trámites y sin plaza cívica para los eventos cívicos del año empezando por el más tradicional que es el de las fiestas patrias entonces la comisión edilicia tiene el propósito de verificar qué pasa con este edificio del que se ha venido diciendo que representa un riesgo porque estructuralmente han reportado diversas autoridades un riesgo estructural si ese estacionamiento llegase a desplomarse por ejemplo por la cercanía con la estructura de palacio municipal porque hay que recordar que está pegado al edificio de palacio y a la estructura desde los cimientos ahí abajo podría afectar el edificio de palacio municipal que desde hace años se ha venido diciendo pues es un edificio ya a estas alturas ya medio viejón el edificio pero además hecho siguiendo una técnica constructiva que también se ha dicho pudiera representar un riesgo ante un evento sísmico entonces imagínense nada más y y esto que yo le estoy señalando hoy ya se ha dicho antes pero no sucede nada nunca pasa nada y el problema sigue ahí sin solución y hoy ahora son estos regidores que ya casi se van los que crean lo aprobaron ayer en sesión extraordinaria de Cabildo crean esta comisión edilicia para revisar porque recientemente además les recuerdo el colegio de ingenieros civiles de Tijuana llamó la atención al gobierno municipal diciéndole que ese ese esa estructura del estacionamiento no era segura y por lo tanto quizás resultaría poco recomendable para un evento masivo de fiestas patrias como lo tenía previsto este ayuntamiento concretamente el alcalde que está con licencia Arturo González Cruz un evento que finalmente no se llevó a cabo tuvieron el argumento el pretexto perfecto en el gobierno municipal en el sentido de que pues por razones de pandemia todavía no era recomendable usarlo pero había toda la intención de celebrar las primeras fiestas patrias después de muchos años ahí otra vez en lo que solía ser la plaza cívica de palacio municipal que tema este año es algo de lo que le estamos ofreciendo hoy en el portal de agencia fronteriza de noticias y le vamos a a mantener al tanto de los avances en esta materia por supuesto la violencia en la ciudad continúa no le estoy diciendo nada nuevo no pues nada más le doy el dato el dato duro dos mujeres y un hombre fueron asesinados en las primeras horas de hoy en distintos puntos de la ciudad no no se tienen datos de los presuntos responsables de estos hechos el primero de los incidentes en la colonia Altamira comenzó a la 1.20 dos hombres heridos de bala uno murió ahí el segundo fue llevado en condición grave a un hospital cercano los responsables huyeron en dos vehículos uno de color blanco y otro en un vehículo tipo minivan y después al filo de las 7 de la mañana de hoy en una vivienda en la colonia Buenos Aires sección La Palma encontrado los cuerpos de dos mujeres ambas cubiertas con sábanas sobre la cama de una habitación una de las mujeres tenía un disparo en la cabeza la segunda no tenía heridas de bala ni huellas de violencia a simple vista la investigación determinará pues o arrojará más datos sobre esto no hay datos tampoco aquí en este último incidente sobre él o los responsables de estos de estos hechos si no hay detenidos entonces para la estadística de hoy desde luego por cierto a ver déjenme ver si tengo a ver a ver a ver no es un rique tengo dudas sobre la vacuna de la segunda no ha llegado pues tenemos que esperar hay información oficial porque me están preguntando sobre la vacuna la segunda dosis la de Sinovac le quiero decir porque es información de la autoridad que había la intención de retomar la vacunación el domingo hoy ya no se está aplicando vacuna alguna se retrasa el envío de la vacuna a Sinovac y entonces tendremos que esperar a que la autoridad sanitaria nos informe seguramente en el transcurso de hoy o mañana y nos confirme en todo caso que día va a llegar la vacuna que se está esperando porque hay adultos que tienen pendiente la aplicación de la segunda dosis su preocupación más grande es que el retraso en la aplicación de la segunda dosis pudiera menoscabar la efectividad de la vacuna para su protección ese es el último dato que tenemos extraño estar en este limbo de desinformación extraño estar en este limbo de desinformación nos dicen muy bien le iba a comentar hasta el día de hoy tenemos 647 homicidios en Tijuana tan solo en el mes de abril y hoy es el último día 163 este es el reporte al día de hoy y en cuanto a donde anda guardo silencio el señor delegado a ver si no no hay no hay mayor dato no hay mayor dato lo que lo último que tenemos sobre la vacuna es lo que le estamos ofreciendo en el portal le decíamos en la primera edición según la declaración del secretario de salud Pérez Rico hoy no habrá jornada de vacunación en Tijuana hoy no se va a vacunar a nadie en Tijuana continúa la vacunación en Mexicali en San Felipe y en Senada hoy arriban las segundas dosis en la isla de Cedros y se pospuso la aplicación de la segunda dosis de Sinovac porque el vuelo con la remesa viene retrasado desde China está esperándose un cargamento de 30 mil dosis pero pues es evidente que ya no van a llegar mañana como se tenía previsto este es el dato más reciente de la autoridad sanitaria es de esta mañana si hubiese alguna algún cambio lo vamos a compartir a través de los diferentes espacios de agencia fronteriza de noticias en el mismo portal por supuesto así que esté usted atento sobre el particular con todo gusto lo vamos a mantener informado algún dato final a ver permítame usted están aquí tratando de confirmarme algo nada más las temperaturas tienden a la alza la temperatura ha venido subiendo en las últimas horas y bueno hoy por la noche no lo olvide el debate entre candidatos a la presidencia municipal de Tijuana aquí le vamos a transmitir este primer debate oficial del IE a las 8 de la noche los aspirantes a la alcaldía de Tijuana estarán debatiendo los que los que asistan porque puede pueden darnos la sorpresa y entonces pues el debate será con los que decidan participar ¿no? nos están informando que hay hay 80 incendios forestales en el país que están en este momento siendo combatidos por personal de la Comisión Nacional Forestal las altas temperaturas esta ola de calor está cobrando una factura a ver que interesante ya no le alcanzo a compartir la verdad pero mire le voy a mostrar esta imagen que es un esta imagen es histórica por supuesto a ver no me puedo ver sin compartirla ¿eh? ve usted esto se rescató este video este audio perdón usted grabado en cinta ahí dice general a l punto r abelardo l rodríguez y tiene que ver con un momento importantísimo en la vida del club campestre una probadita tantito total total pues ni modo que me lo vayan a cobrar ¿no? esto es histórico dura 20 minutos pero nada más lo voy a compartir un par de minutos no se asuste a ver y del consejo directivo de este club ve usted ¿eh? me es sumamente satisfactorio el hacer entrega de estos diplomas para demostrarle una vez más nuestro agradecimiento y gratitud voy a empezar a leerlo que dice así el club social y deportivo campestre de tijuana baja california asociación civil otorga el presente diploma en reconocimiento a la calidad humana y altruismo de los señores ciudadano general de división de una velar california la formación y ahora la consolidación de este centro social y deportivo en beneficio de las familias de nuestra ciudad tijuana baja california 29 de enero de 1964 28 de enero de 1964 el club social y deportivo campestre tijuana de la región civil el presidente antonio martínez el secretario alejandro budini aquí tiene general ahora quiero dar un apesoso abrazo el Pablo bueno pues ahí está pero vamos a tomar a ciento por favor nada más qué testimonio qué documento este el original lo tiene el toby perdóneme van a decir que qué llevadito pero lo conoce mucha gente como como el toby Alberto Luis Rodríguez Calderón es descendiente de Abelardo L. Rodríguez exgobernador expresidente desde luego también pues uno de los sucesores ¿no? del el general Abelardo L. Rodríguez que no tiene mucha presencia pública regularmente aunque en alguna ocasión le recordamos participando como candidato a un cargo de elección popular por un partido me parece que el verde ecologista pero en ese en ese audio alcanzamos a a detectar un dato que registra la presencia de un hombre que es justamente padre de quien regularmente nos acompaña en estos programas Rogelio Alejandro Godiño Valenzuela su padre mencionado ahí en apenas este tramo que le acabo de compartir es una grabación bastante prolongada por cierto sí interesante documento todo un documento que genial no bueno Rogelio el niño Rogelio Alejandro Godiño Valenzuela debe estar de fiesta escuchando eso seguramente ¿no? que interesante oiga ya me voy de plano ya me pasé pero le agradezco de veras muchísimo que nos haya acompañado en esta edición seguiremos platicando como siempre como de costumbre le reitero esta noche no hay los reporteros del barrio también salen de noche en su lugar vamos a transmitir el debate a candidato el debate de candidatos a presidentes o a presidente municipal a la presidencia municipal de Tijuana que tenga usted una tarde extraordinaria nos vemos y escuchamos el lunes de enfrente por supuesto gracias por sus atenciones como siempre con permiso y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y que se